Y Nathalie se nos perdió hoy Cabal ese Exactamente ese No, aquí estoy escuchándolos Vale, ahorita le mando la info entonces Vale Ah, he visto como un lugar limpio Podríamos decir Digamos como Sin rival Dame ideas Y palabras y quiero ver Cómo podría decírselo a ella Pero primero decímelo En español para tener un día ¿Se podría decir Que tiene un menú Variado ¿El qué? El menú es Un menú variado Menú Ajá, un menú variado Dentro de lugares limpio y ordenado Enfrente de qué está Ah, ahí creo que solo aparece la dirección Y vos, Dani Ajá ¿Estás frente a algún lugar en específico? Como para acá Ajá, sí Sí, es Es lo que hay Enfrente de Enfrente de De Banfield ¿Cómo? Banfield Ban City Ban City City Van Ajá, sí Ah, City Van Ajá, City Van Ajá, City Van Ajá, City Van City Van Todavía existe No es Jocatlán ahora No No va No sé O sea, yo No le estoy así Digamos Inventando Ah, sí Yo pensé que le conocías No, hombre, sí Tiene varias sucursales O sea Nosotros le damos la cuenta Nosotros le damos la cuenta Así que vamos a inventarle eso Lo único Que como él se especificó en la de Santa Ana Yo busqué la de Santa Ana Ajá Sí, que como hay franquicia Hay varias De niños Vale Les voy a dar una pequeña descripción Pero espera Déjame buscar Sí, aparece que también está A la par de Tintas Tintas Store Tintas Store A la par está Vamos a ver Si era Infrones en frente Vitruines en medio Next to Tintas Store Ok Solo déjame notar un poco De ideas para armarse Y sin Sin que es Next to Tintas Store Crate 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 Y Siempre That Is The New Ice Can Con Crate Crate Outro To To Gracias. 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 No. No, no. 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 ¿Me escuchas más o menos? Ya. O algo más o menos así también. Si no escríbelo. Brian, si no escríbelo porque casi no te escuchas. ¿Me escuchas mejor ahora? No. Ah, sí. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Símbal Chubb is located in Santa Ana City, next to Tinta's store. This is recognized for delicious food. The Chubb is seen as for colorful, decent quality products. El niño is body. They see the ice cream. Pero no sé cómo se dice artesanal. Ah. Ahorita, ahorita vemos, ahorita vemos. Quiero ver. Parece que aquí estaba. Hola. Hey, Brian. Dime. Solo hay que decirle un poquito más despacio para que te perdas el minuto. Ay, que es un minuto. Pues sí. Se escribe bien raro. No sé si está bien. Dice. And craft. Hey, guys. I think you're looking for artesanales. So that is. Yeah. And craft. And craft. And craft. And craft. Is it. Is it. Is it. Is it. Or. When Art, how... Uh... Teacher. Teacher. I have a question. Sure. Tell me. These are artesanservant. These uh, attamochoque. Icecream. Yes? You mean ice-cream? Yes? Yes. Uh. Okay. You can say home-made. Como hecho en casa. That's home-made ice-cream. Home-made. Yeah. That's home-made. Ice Cream Homemade Ice Cream Homemade O podemos también utilizar Handmade Ice Cream Handmade Ice Cream Artesanal Artesanal, exactamente Ok, entonces Entonces It's called Artisan Service No I wouldn't use it I would take it to the ice cream Homemade, mejor Podemos decir Homemade Ice Cream Homemade Yes, yes, yes Homemade Ice Cream Ok One minute Ok, entonces Brian ¿Qué te permite que laowa ¿ Puedo entender el canal de la 700 Un 모르 increases Un suo Unマj Euh Un Kris Gracias. 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 Hey, guys. Thanks so much for coming back. Allow me one second here. Hello, Richard. Hi, Ingrid. Well, I guess the weather has affected a lot, you know. So, me imagino que en algunas, en algunas de sus zonas ha estado lloviendo, so it has been raining. And I know, I know. Unfortunately, ghost out of work. Hello, hello. Me llamo, perdón. No. Eh, no, pero gracias, no, but thank you. No, well. No, es que escuché, es que me salió un ratito y escuché un audio en WhatsApp y pensé que me estaba llamando. Uh, well, no really, pero, no really, pero gracias por ser voluntaria. Okay, thanks a lot for volunteering. So, that's totally fine. No, 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 no. It's okay. Okay, perdón. That doesn't affect us, actually. No, thank you. Fue un error. Y le prometo que escuché que me estaba llamando. No, pero no es problema. I mean, you're totally fine. It's your turn. Okay. If you are ready, that would be nice. Yes, I'm ready. Okay, perfect. Okay. A little about Sin Riva de Stor. It is recognized for delicious products. It's in front of the Scotia van and next to Tinta's store. The shot is located in Santa Ana City. It is considered for seeing quality products. It's known for seeing the homemade ice cream. This is delicious. The menu is varied. It's in a great company. That's it. Awesome. Thank you. That was very nice. Perfect. Wow. Very good. Emojis for him. That was good. I like it a lot. Thank you. That was a very good description. What is the name of the ice cream shop? Sin Riva de Stor. 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 So not Riva de Stor. Sin Riva de Stor. Sin Riva de Stor. Is it good? This is recommended for Dani. Oh, Dani. Yeah. Okay. Okay. Sounds good. Is it good, Dani? Yes, teacher. Okay. Awesome. So we got to taste it. Thank you. All right. Now, but that sounds super good. Okay. Thank you very much. So who is next? Quien es el siguiente, guys? Who is next? Mi picture. Perfect. Please. Go ahead. Si me equivocan en alguna palabra, me corrido. No se preocupe. No worries. Okay. Okay. It is a company, Super Selectus. It is the only national company on the supermarket area. The office in the area metropolitan of San Salvador. It has more than 100 silent rooms. A money place on the San Salvador area opening. New silent rooms. They also payment to his employees. Offering quality in these products. I live near to me that selecteo. I'm to me that selecteo. In Ciabango city. But this, but, uh, preferred Buey, Buey, no se si es, Buey o Buey. How does it pronounce that? Buey. Buey, okay. Buey en. en un centro la última palabra le decía a los compañeros que no lo podía conocer vegetable como bueno ok amazing thank you very much that sounds good to me alright no but that's good you know that's good so we're improving a lot awesome i like it alright entre todos todos hicimos el párrafo but that's a very nice description so thank you and thanks to your group that was cool alright who is next i got three more to go come on guys who is next okay victims so let me go ahead and just select a couple of you guys give me one second brand's group is done norberto moestas giovanni jasmine and brenda who is your volunteer what's not volunteer you can do yes excellent okay excellent brenda sounds good diana isa salvatorian companies are committed to creating jobs in location is location in where are you so you are pangu is what's fundator in fundation no foundation in founded no the fund funder it was founded is what's funded in no puedo los números no los puedo decir les de dos en dos los dos primeras y los dos después no es 19 ok ok perfect i like it very good juice of basset boys that was very nice thanks for your group that was very cool teamwork thank you all right thank you i'm missing let me see i got danis miriam and pedrina guys you say que tuvieron dificultades con el internet but i don't know if you're ready um yeah teacher okay perfect pedrina hello okay ah there you go deal por qué no le digan usted dígale usted dani you can do it danis you can do it danis yes thank you thank you for the metal for the metal the rock and roll okay okay you have a very nice barra así que let's do it danis do it yes my company is either plastic um i'll make i'll make product of the clean we clean the for um home and industrial oh i working in department oem i'll review every day of happy eyes um on the product is quality number one in salvador oh oh level regional that's how it's no sir excellent sorry i wasn't new yeah that was very cool thank you danis thanks for sharing that that was very nice already okay am i missing a group is everybody done let me see that was danis from brian he was the the el tributo he was the volunteering one uh marvin i'm missing your group marvin so i got marvin rené ricardo jocelyn and anna you will be the last guys are you ready i was missing one okay perfect you can do it you can do it guys let's do it we are talking about the health salvador salvador is a company company i see at the insurin and we are uh we are assisting a different different company for example the vivienda hey uh la vivienda axa in in the the health salvador they have a different branches for example mexico the salvador guatemala and the most important branch of this is is branch is a salvador and we have a different kind of auction because it's the the product they have salvador uh uh brinda provide different service electric electric electrician service for the the visual electronics electrical electrical service service for example insurance car insurance uh health health thing that's it okay okay amazing renee that was very nice okay very good explanation i like i like it a lot so thank you guys very good job i like it because go ahead okay now that was very good because también se escucha que estuvieron leyendo un poquito about the company so that sounds like a lot of information thank you all right guys look eh ya se han poseado los verbos que les debía so i posted alrededor de 100 no vamos a memorizarlos todos but if you have a chance you know eh de ir avanzando y aprendiéndose un par de verbos más that would that is amazing so that's why ya son poseídos para ir por las que me ayuden eh chicos si alguien me si alguien todavía me debe la station number one le voy a solicitar que me ayude no quiero decir nombre yo no pero ustedes saben quién me debe la la sesión uno así que por favor les pido ayuda para ahora i really need your help today porque mañana necesito mandar ese reporte a primera hora yo tuve problemas creo que con una que le que le envié y no no lo he vuelto a intentar pero estaba teniendo muchos problemas no sé si es por la forma en como yo lo había escrito si gusta envíenmelo nuevamente porque últimamente you know eh i have a lot of chats y se me pierden se me quedan ahí you know guardados send it to me you know and uh and i will reply ajá mándemelo teacher yo también yo también le mandé pero ya de la tarea si ya de la tarea de las de esta semana este siempre hay una que nos cuesta y en el examen también hay una que no la puedo responder y se la mandé I think I still have it uy empezó a llover acá también I'm gonna check it out y yo le contesto aunque creería que para eso tendríamos que esperar a la sesión denme un par de minutos y ya le confirmo ah pero sí chicos si todavía me deben tareas recuérdense que es ocho nota mínima so ayúdenme con eso help me out with that tal vez les puede costar un poquito porque los temas son un poquito difíciles but if you have an equation let me know please Dani tenemos sesión one on one ahora hello yo era una de las que le debía pero yo ahorita prácticamente ahorita en la noche lo lo arreglé porque se acuerda que le comenté que tenía problemas como de las cajas pero ahora lo vinieron a arreglar entonces ahorita ya estuvo yo creo que ya ya le aparecía sí también rené me hacía falta pero a mí no me parecía pero si ya está rené así que no perdón era marvin pero si me aparezco yo sí lo mandé si se tiene que se tiene que anotar todos los que son oyentes ustedes tienen el acceso lo único que tiene que hacer es entrar y no registrarse ir a su correo para confirmar y poder abrirla so carlos no vi el suyo pero si es que no me han mandado la invitación al correo para ingresar al 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 grupo no en el correo que reciben ahí este link para que se agregue chico si alguien lo tiene lo puede se lo puede compartir en el grupo de vuestras les iba a decir vaya denme un par de minutos ya les voy a enviar el link no ha cambiado número de teléfono verdad es el que no nos provee nos pro viva al inicio ok solamente me falta ignacio no sé si bueno dije que me iba a decir nombres para ella redid si estoy pendiente y quiero que me retroalimenta sobre el ingreso a la plataforma porque no sé de alguna forma no ok ya revisó su correo de echar no sé si puede ver si estoy yo por uno si al final lo pueden enviar si a usted ya le parece la nota entonces ya está enviado pero ahorita si no ya les voy a escribir a quien me hace falta les estuve escribiendo el fin de semana para el che condad ignacio está en el grupo de whatsapp si estoy en el grupo de whatsapp ok guys so los dejo ir al hecho no cualquier cosa ya les voy a escribir y dani si me regala unos 10 minutos please so you stay with me y los demás nos vemos mañana nos vemos mañana descanse anthony i'll go with anthony so that's you that's you anthony me me para que sea una sección uno a uno chicos lo voy a sacar sorry para que solo nos quedemos dani y show me me ahí está dani all right so thanks a lot gracias por el tiempo dani how are you si si aquí aquí estoy ya dicho la disculpa del caso por la viernes no no se preocupe me pareció raro porque a ustedes los veo bien you know bien interesados siempre están acá y me pareció raro que fueran los dos you know so usted y y giovanni entonces por eso les escribí me imagina que algo había pasado pero me alegra que no haya sido nada grabar en este más y a la de solucionamos la hora que de cerrar de eso ya amazing that sounds super good so well in general solamente es como para ver que retroalimentación ya revise su tarea es súper bien estamos like very very nice siento que va avanzando bastante rápido so you're like practicing a lot me alegra mucho que y no se vaya viendo esa mejora progresiva right y que con giovanni siempre sigan practicando como ha sentido los temas ahorita siente que hay algún tema que necesita revisar like a little bit quizá lo de las palabras para describir lo que estamos haciendo ahorita porque digamos yo les he usado reconoce lo que yo que que no pero me queda una vida por ejemplo cuando está que no que no y ahí ahí fueron de cuál es la palabra porque que me lo voy a compartir esa imagen que yo la tengo es la No, no, no es eso. No es eso. Ahorita. Ahí está. No, ahorita utilizamos reconocerlo, pero están las tres formas, pero ahorita estamos utilizando no, pero para utilizar Kennell, Kennell, o como ahí, ese sí, ahí espérame, ese sí no lo tengo claro. Kennell, I'm sorry, I don't really get it. La consulté sobre el último, el que dice non, sed, reconoce. No, ya, digamos como ahorita estamos viendo los verbos para que se escriban de, cuando en forma fácil, se escriben de diferente manera. Pero solo hay dos formas, y en esa imagen que usted no subió, yo le tomé captura, y hay tres formas del verbos. Sí. Bueno, esa es la forma de utilizar, digamos, cuando vaya, o sea, independientemente, cualquiera de los tres, o sea, para, ¿por qué son tres? Esa es la pregunta, quizás, ¿por qué son tres? And by, si gusta, yo le comparto a mi pantalla. No. Ok. En inglés, solo hay, un verbo, solamente tiene tres conjugaciones. En español, los verbos tienen conjugaciones por cada persona. Por ejemplo, hablamos de comer, ok, hablamos de it. Yo como, una conjugación, usted come. Él come. Nosotros comemos. Vosotros coméis. Ellos comen. Son seis conjugaciones. En inglés, no. En inglés, en presente, solamente tiene it, o tercera persona. It, ¿verdad? Ahora, en pasado, yo tengo este verbo, que es it. En español, yo tengo, yo comí, él comió, ellos comieron, nosotros comimos, vosotros coméis, él come. Tenemos otra vez todas las combinaciones, pero en inglés solo tengo it. Ok. ¿Estamos bien hasta ahorita? A ver. Yes, yes. Perfecto. Ahora, hay una tercera combinación, una tercera conjugación, que es el verbo item. En español, se pronuncia ido, es decir, comido. Ok. No. Entonces, cuando yo digo en español, hey, ¿ya has comido? Sí, ya he comido. Ok. Entonces, este lo voy a utilizar más adelante, todavía no lo hemos visto, no me quisiera meter ahí. Ok. Ok. Porque es un poquito más complicado, ¿verdad? Ok. Edo, edo, ido, comido, debido, visto, roto. Ok. Son todas las combinaciones. Esto se llama presente, se llaman tiempos perfectos. Ok. Que lo vamos a ver más adelante, pero por eso es la tercera forma del verbo que usted tiene. Ah, ok. Ver, vi, ok. Y luego tiene visto. Yo no la he visto. Ok. No he visto esa película. Entonces, para eso es. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hasta ahí. Porque si no, lo voy a confundir un poco. Sí. Porque necesitamos. O sea, ya con lo que yo quería saber ahí está, o sea, eso era. O sea, ya sé por qué existe esa otra forma. Más adelante ya vamos a ver. Y de hecho, por ejemplo, cuando usted dice, ah, esta compañía es vista, you know, como la más poderosa del Salvador. Ok. Imagínese que hablamos de la compañía Molinos del Salvador. Ok. Molinos de El Salvador. Y dice, ah, Molinos del Salvador es vista. Entonces le vamos a agregar, y sin, como lo que ustedes acaban de hacer. It's located, it's recognized. Entonces, es vista. Para eso me sirve el tercer verbo. La tercera combinación. Sí. Ah, ok, Kucha. Ok. Ok. Más o menos. ¿El Ido Mequiro? No, es Very Good. Sí, sí, eso era lo que necesitaba saber, tener bien claro para qué era la tercera. Ah, ok. Es siempre que es, pero es Ido. Ido, Ado, Edo, Ido. Ajá. Ado, Edo. Cocinado. Cocinado, reventado, ajá, todos esos. Ajá. Ajá, ok. Me alegra mucho. Cualquier duda me escribe y lo vemos. Ah, los verbos que había el viernes, ahora no había los cinco verbos. No, hoy no les di, porque tenemos todavía los 15 de la semana pasada, pero ya se los publiqué. Vaya a la plataforma, go to your platform, váyase a discusiones, go to discussions, y los descarga. Son 100 verbos, pero no es obligación que se aprendan los 100. Ya los tiene ahí. Ah, ok. We got them there. Ok. Gracias por su tiempo, Dani. Thanks a lot. Nos vemos el día de mañana. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Good night, teacher.